¡Suscríbete! Y me encontré, fue corriendo tras el viento Pues me esforcé por lo que era vanidad Y sin querer me estoy volviendo un hombre malo Capaz de hacer sufrir lo que más me amaba Y mientras ella pasaba los días llorando Yo sin pensarlo, con otra la pasaba Y ahora vuelvo solo y triste y derrotado Queriendo encontrar lo que yo un día dejé Pero un hombre bueno del enamorado La cubrió de amor y ganó su querer Y para más pena los dos se han casado Ya tiene familia y yo qué puedo hacer Aceptar la verdad que ya la he perdido Que nadie se para lo que Dios ha unido Y pagar el precio de lo recometido Siempre una traición y mil recibí Desprecié su amor y despreciado fui Le causé un dolor y hoy me está doliendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!